Muy buen domingo para todas y para todos, no soy borroni, tampoco soy guarino, se habrán dado cuenta. Tengo un poco más de pelo que guarino, tengo buen volumen. Y por lo mismo tampoco voy a hacer una editorial, la verdad es que no es un hábito que yo conozca, me resulta siempre muy interesante, pero hoy viniendo para acá y luego de haber sido convocada a hacer esto que es solamente un reemplazo, que es la conducción en el día de hoy de Caníbales, pensaba, bueno, acá se hace una editorial, arranca mirando a cámara. Y lo único que se me ocurría era decir, qué calor. Y la verdad que también tiene que ver con que estamos en momentos, me parece que difíciles, este 2023 es un año electoral, no estoy diciendo ninguna novedad, y sin embargo vemos a las dos grandes fuerzas políticas que no se están poniendo muy de acuerdo y sobre todo quienes no queremos que vuelva a la derecha, seguimos como esperando que pase algo, atónitos, tratando de aferrarnos a alguna esperanza en algún lugar, tratando de que alguien nos convoque a movilizarnos por alguna causa, por alguna cuestión. Esa, se quería caer la violencia, se quería suicidar. Capaz está diciendo lo mismo, está diciendo, no hay línea. Qué difícil que está la política, qué difícil que está pensar en la política, y qué difícil, gracias querida, y qué difícil también está, bueno, tratar de conmoverse con algo, o de engancharse con alguna idea, tratar de analizar incluso también está difícil, sobre todo cuando vemos una dirigencia que no termina nunca de ponerse de acuerdo, de plantearnos algún proyecto, no vemos proyectos claros por ningún lado, en realidad. Parece que del lado del Frente de Todos tampoco hay alguna propuesta clara, ni tampoco hay algún tipo de organización, y del lado, bueno, obviamente de la derecha, muchas ganas de volver, pero también con un plan, me parece, sobre todo económico, y de gobierno bastante inconfesable. Por eso mismo, bueno, vimos esta semana el famoso comunicado de la bomba, que contenía una bomba, en realidad el comunicado, más que enunciarla, la contenía, y bueno, vemos atónitos la posibilidad de una vuelta de un gobierno absolutamente irresponsable, de un gobierno, una fuerza política que fue gobierno, que pretende volver a hacerlo, de una manera absolutamente irresponsable, fueron irresponsables como gobierno, lo son como oposición, no podemos esperar alguna otra cosa. Pero sí podemos esperar, por lo menos del lado, bueno, de quienes nos están gobernando ahora, un poquito más de coordinación, me parece, parece que estamos un poco en la misma. Pero yo decía que yo no tengo línea, con lo cual voy a saludar a la mesa, de ustedes espero eso, Pedro Peretti, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy se abrió el calendario electoral en la República Argentina, elecciones en la pampa, muy importante, ganó el radicalismo, el peronismo no tuvo internas, las pasos pampeanas son distintas a las pasos nacionales, si hay una sola lista, no hay paso, así que si Loto logró unificar tras de sí a todo el PJ, el PJ solamente tuvo internas en cinco o seis localidades del interior de la pampa, el radicalismo tuvo dos listas, Martín Berogaray y Martín Macaira, ganó Martín Berogaray, que es el hijo de un viejo dirigente radical, que se llamó Pachico Berogaray, que es el reintroductor de las tosas en la República Argentina, un hombre de triste fama en la ganadería. Mirá qué detalle que nos trajiste a la mesa con ese prontuario. Es un prontuario. Bueno, me parece que quiero saludar antes a Natalia, también a Úrsula y a Lili. ¿Cómo estás, Juli? Bueno, me parece que además, por lo que estuvimos viendo en las últimas semanas, los últimos 15 días, hubo un desfile de las figuras de primer nivel del PRO. Estuvo Macri, estuvo Ulrich, estuvo Larreta, estuvo Vidal, fueron todos a bancar a un señor que hoy perdió. Bueno, pero es por eso estuvo Macri. Bueno, ojalá funcionara así, ¿verdad? Pero estuvo el marido de Pampito también, que el primo de Pampito iba de candidato ahí, ¿no? Y en un hecho muy lamentable, porque se subió arriba del tema del triste caso de Lucio y aprovechó una concentración que hubo ahí en Santa Rosa para hacer un discurso de tipo de campaña. Y también estuvo las seguidoras de Tesano Pinto en la Pampa, haciendo campaña ahí, montado sobre el caso de Lucio. La Pampa creo que va a ser el primer test electoral y es muy importante porque en la elección anterior, por primera vez en muchísimos años, perdió el peronismo, que venía invicto en las elecciones. Le ganó Kroesneberg, que es un senador del interior radical, y perdieron las elecciones. Y es muy importante lo que sucede en Santa Rosa. Hay Luciano Copete, que es un gran intendente. Copete de Inápolis. Es que fue compañero mío de militancia en la facultad, así que para mí es Copete. Si está mirando le mandamos un saludo. Bueno, ha hecho una gran gestión y ahí va a enfrentar a un rival muy duro, un ex intendente que es Torroba, que es un ex intendente del radicalismo. Y esperemos que en Santa Rosa la Pampa el peronismo vaya todo junto detrás de la figura de Copete. Otra de los datos del día de la fecha fue una bajísima participación. Es cierto que son paz o no, paz, porque no son obligatorias. Ahí en la Pampa no son obligatorias. Y además se dirimía solamente una interna, que era justamente la de Juntos por el Cambio, Radicales y Pro. Pero fue un 10% del padrón. Sí, muy bajo. Y a pesar de que uno podría decir, bueno, qué calor. Pero de cualquier manera me parece muy baja y me daría mucha, mucha tristeza. Y esto por ahí hasta tiene alguna vinculación con mi no editorial de hoy. De un pueblo la verdad que está muy poco entusiasmado con la política, ¿no? Yo creo que en el arco opositor o de la derecha más conservadora sí hay un plan que es despolitizar. Me parece que esta baja participación o este poco entusiasmo de la gente respecto de la política da cuenta de dos cosas. Primero este famoso fenómeno mundial, que eres de insatisfacción democrática con las estructuras del Estado moderno actual. Pero también es a lo que apuesta la derecha, a despolitizar, a cortar un vínculo solidario, colectivo, proyectos y propuestas colectivas. Por eso creo que es muy importante tener una agenda con entidad positiva. Y con esto me atrevo a decir, para ser breve, hay algo que también es un hilo conductor en la derecha, que es un proyecto, un modelo colonial, como habías dicho, creo vos, un no modelo. Y que tiene que ver con un modelo especulativo financiero, en donde dentro de unos días se cumplen 40 y pico de años de la ley de entidades financieras, que fue una estructura fundamental para el programa económico que después, obviamente, se desarrolló en la última dictadura cívico-militar. Y ese es el proyecto que quieren volver a reimplantar. Por eso hablan de bomba económica, por eso tratan de invisibilizar el informe de la Deutería General de la Nación, donde da cuenta que el préstamo con el FMI se contrajo apartado totalmente a los pasos legales. Parece que hay que ir por ese lugar, ¿no? Y, por supuesto, enfrente están los derechos de los trabajadores, las trabajadoras de los consumidores, que van a hacer lo mismo, ¿no? Que sin política no hay derecho. Los derechos solamente se han conquistado movilizándonos, ¿no? Y con política. Julio, me parece que además estamos frente a algo que me parece que tenemos que poner en la mesa, que tiene que ver con que estamos de caras a unas elecciones presidenciales veciadas de legitimidad. Vamos a decir las cosas como son, porque tenemos a una de las principales candidatas básicamente proscriptas. Es decir, quitándole el derecho al pueblo tanto de votarla como de no votarla y mostrarle en la urna que no la quieren. O mostrarla que sí la quieren como candidata. Y a mí me parece que es un tema muy importante porque nos refiere a también la proscripción del peruanismo. Y más allá del gusto político que tengan quienes nos están viendo e incluso gente referente de Juntos por el Cambio, me parece que de verdad es una elección que va a ser totalmente ilegítima cuando en plena democracia, una democracia además bastante flojita de papeles por todo lo que sabemos, con la Corte Suprema a la cabeza que además tiene el fallo preparado para, como lo dijo Cristina, está bien. Porque me parece eso interesante. Cristina no dijo que ya no se iba a postular. No, ahí dejó una puerta abierta. Porque ella dijo no me voy a postular porque me considero proscripta. Y sé que... Voy a estar donde me necesite. Claro. Y sé que, como le pasó a Xact es un copy-paste de lo que ha sucedido en Brasil. Y sabemos que los votos a último momento no se transfieren, ¿no? De persona a persona con lo que pasó Lula y Adat. Pero tampoco es que ella dijo que no quería. Sino que no quiere también que del otro lado, con los medios de comunicación, digan, miren, la candidata chorra, la candidata condenada, la candidata... Pero me parece que es una discusión que nos tenemos que dar como toda la sociedad. Porque si fuera incluso... Es importante lo que decís, que es toda, porque una proscripción no es una buena noticia para nadie. Tampoco para el supuesto beneficiario inmediato, ¿no? Tampoco, exactamente. Tampoco. A largo plazo, la verdad que no estamos construyendo sociedades mejores, ni democracias más sólidas. Todo lo contrario. Y no, ¿no? Todo lo contrario. Y que esto puede ser un boomerang, ¿no? Porque si la justicia es la que está decidiendo a qué candidatos puede votar un pueblo, mañana le puede pasar a Juntos por el cambio. El boomerang es algo que en Brasil, y vos recién hacías la referencia, ¿no? En Brasil pasó muy claramente como boomerang. En Brasil persiguieron a Lula, lo persiguieron, lo pusieron en Cana más de 500 días. El loafer, los mismos mecanismos que vivimos acá. Y les creció un Bolsonaro por derecha. Y ni al establishment le vino bien, semejante desaguisado que fue el gobierno de Bolsonaro. Y bueno, después tuvo que volver Lula. Incluso con la vaca del establishment. Por eso me refería a esta mesa que tendremos esta semana del Frente de Todos. Me parece que hay que discutir primero, antes que candidaturas, este tema. De cara a las elecciones, claro. Bueno, eso es una de las exigencias por parte del Pillerito. Y también una gran diferencia respecto de Brasil, que fue cómo la justicia de alguna forma pasó por el tamiz de la legalidad. Cosa que acá no está pasando. Por eso intentan invisibilizar el pedido de juicio político a los integrantes de la Porte Suprema. Con 14 denuncias que la semana pasada tuvo un voto favorable en la Comisión de Juicio Político. Y con la posibilidad, obviamente, de mal desempeño. Mati, no lo invisibilizan. Incluso salen a decir que no van a bajar al recinto y a votar absolutamente nada si sigue el juicio político. Sergio Palazzo dijo algo muy interesante. Siempre tratamos de objetivar la discusión acá y sacarla de los personalismos. Los que están intentando proscribir e invisibilizar es determinadas políticas de ampliación de derechos. No es una persona. Sí, no es Cristina. Y por supuesto que eso se encarna. Es lo que ella representa. Es lo que ella representa. Entonces es central. Y para esto, el reaseguro del Poder Judicial y una Corte Suprema de Justicia, que lo que hace es legitimar o legalizar a través de las instituciones, esta proscripción es central. De todos modos, me parece que la mesa a la que se está convocando es rara. Es rara. Bueno, ya veremos el jueves, ¿no? Somos generosas, si decimos rara. Veremos quién va, quién no va. Lo vamos a ver el jueves. Yo estaba viendo más temprano este mismo canal. Viste que es adictivo este canal. Lo que veía era un informe de Sofía Karam, que es más informada que ella. Y que en realidad hay poca información. O sea, quiénes van a ir, quiénes no van a ir. Creo que nos vamos a terminar de enterar ese mismo jueves. Y veremos también con qué legitimidad se termina de armar el proyecto que vaya a salir de esa mesa. Yo creo, y lo hemos dicho acá muchas veces, que la poca información es una mala costumbre del gobierno. Me parece que como ciudadanía, más allá de dónde, como decía Úrsula, más allá de dónde milites, de a quién votes, de lo que consideres que está bien o que está mal, nadie debería ya a esta altura discutir que la información es un derecho y que la población tiene derecho a tener esa información. Si el Frente de Todos está convocando, el presidente del PJ está convocando a una mesa después de, como vos muy bien te escribías en tu no editorial, para pensar, para arreglar candidaturas, para revisar la gestión, que me parece que es fundamental, necesitamos la información. Quienes militamos, quienes bancamos, quienes votamos, quienes acordamos y no acordamos, pero estamos con los pies en el plato y no aflojamos, necesitamos saber, queremos saber. Es imprescindible que se nos respete, porque esta cosa de que no haya información, alimenta el runrun, alimenta el quién va, quién no va, y entonces fíjate que no está bueno, no nos hace bien, no le hace bien a la militancia propia, le hace mucho bien a la oposición y genera en la ciudadanía, que no es oposición ni militancia, una sensación de, che, ¿de qué va? La verdad es que para truchadas, con la Corte Electoral, con la Corte ya tenemos bastante. No, a la Corte Suprema tenemos bastante, ¿no? Yo creo que el tema de la proscripción es muy importante, porque acá a lo que nos interesa construir una sociedad mejor, una democracia más fuerte, es a nosotros, al campo nacional y popular. La derecha no tiene ese interés, por eso quiere proscribir a Cristina. Pero yo diría lo mismo si fuera, pero es que proscripto un referente de la derecha, ¿eh? Me parece que en el juego de la democracia, y eso es lo importante, en el juego de la democracia tenemos que jugar todos. A lo que me quiero referir es que el objetivo de la derecha es la disputa por los recursos naturales, y en eso necesita imprescindiblemente la proscripción de Cristina, porque es la única barrera para que estos recursos naturales, en vez de disfrutarlos todos los argentinos, se los lleven ellos. Eso es muy importante verlo en ese contexto, porque acá yo creo que el principal problema que está, y que tiene que ver con el Estado mafioso, con el Estado paralelo que denunció Cristina, en el fondo están esos recursos que son tan apetecibles. Está el litio, está el petróleo, está la soja, y eso es lo que está en el fondo. Y sumemos algo más que hemos hablado en reiteradas ocasiones en este programa, que tiene que ver que además de, como le sumo a Natalia, que decía, no es Cristina, sino que es la prohibición de las políticas sociales, la prohibición del crecimiento de derechos para el campo popular y nacional, también sirve de adoctrinamiento a algún referente que ose ponerse en contra de las políticas del poder real. Sí, sí, es una condena ejemplificadora. Es disciplinador. Quiero agregar a lo que señalaba Pedro, que vienen por el agua también. En este momento hay un intento de alambrado en la naciente del río Chubut, son las mujeres, una vez más, las mujeres mapuches, las mujeres de los pueblos originarios, defendiendo la vida allí donde nace el río Chubut. Las autoridades brillan por su ausencia. Nadie sabe de la gobernadora, Pedro Alvaro. Ya dijo que era muy caro. De la gobernadora. Más peligrosa que el Ewi. Más peligrosa que el Ewi. De Río Negro. De Río Negro, exactamente. Me parece que esto es muy importante. Están intentando alambrar, van a recibir refuerzos en el día de mañana. Pero van a seguir con el alambrado. Hay en este momento seis mujeres. Y es el Emir que recibió Mauricio Macri. El de Qatar, exactamente. Casualmente es alguien de Qatar. No sé si en el último tiempo hablamos de Qatar. Ah, no, era que hablábamos de fútbol. No tiene nada que ver con la política, Julia. Te voy a contar una cosa de Qatar. Muy importante con la tierra. Un par de amigos que fueron a Qatar para el Mundial fueron muy interesados en saber cómo era el tema de la tierra en Qatar. Vos en Qatar, si sos extranjero, no podés comprar un milímetro de tierra. La tierra es toda de la monarquía. Toda. Ahora, el Emir de Qatar vino a la Argentina y compró 18 mil hectáreas de tierra. ¿Quién se las vendió? Bueno, es que yo creo que ahí, me parece que ahí hay que enfocar la cuestión desde otro lugar. Aparte de esa extraordinaria resistencia que hacen los lugareños y los compañeros y todo lo demás. Yo creo que ahí el gobierno, el director de tierra de la República Argentina, que depende del Ministerio de Justicia, debería decir algo. Algo. Porque estamos, la ley desguazada por un decreto de Macri, el 820 barra 16, que tiene seis años y que no se lo ha tocado. Bueno, lo explicó Rodolfo. Bueno, además con consecuencias como lo que vemos un claro en clave colonial en la Patagonia con un lago secuestrado. Yo creo que esto, la verdad, que cuando surgió lo de la reunión que hubo en el Lago Escondido y después con todo el escándalo que fue los chats de Telegram entre los jueces y Clarín, se habló poco de la sede. Se habló un poco, pero no tanto. Ah, sí, como si hubieran ido a cualquier hostería. La casa de un famoso ponía, famosa casa. No, bueno, como si hubiesen elegido una hostería posible, ¿no? Una hostería al azar o la más elegante de todas. Pero la verdad que no. Y Juli, yo te sumo algo. La verdad que es ahí donde se vieron Macri con Obama, es ahí también donde reciben órdenes que yo la verdad que no sé exactamente cómo se explica en términos geopolíticos, pero ahí hay algo. Bueno, están además en tierras de fronterizas que está prohibido. Tienen una pista de aterrizaje del otro lado. Pero ahí es la pregunta que yo me hago entonces. Nosotros venimos reclamando la soberanía de las Islas Malvinas hace muchísimos años. Digo, soberanía también es tener un lago raptado por un inglés y también que permitamos que estén alambrando otra vez las lagunas. Hay que ponerle atención. Es soberanía y esto tiene que recaer en la cabeza del Estado que está durmiendo la siesta en este tema. El tema es, me parece también, visibilizar que hay una nueva forma en donde la derecha o los intereses concentrados económicos utilizan las estructuras estatales para cumplir sus fines ilegales, espurios y por supuesto económicos. Y esto está atado a la soberanía porque la soberanía es decisión, capacidad de decisión económica. Y vos fijate que ahí en el lago escondido, tanto las autoridades estatales como las fuerzas de seguridad están puestas al servicio del poder económico. Por eso me parece que reforzar la política, reforzar, más allá de la desazón amplificada por la opinión publicada, es central. O sea, recuperar la política porque es la herramienta que tienen los que no tienen el poder económico. Exacto, para defenderse de los otros. Y esto de los recursos naturales es una garantía, digamos, que es la prenda de los organismos multilaterales de crédito y también de los acreedores privados. Para eso es importante detectar también que el endeudamiento o el sobreendeudamiento es las nuevas formas de colonización. Y además este es un fracaso de la reforma. ¿Cómo hablan ellos, eh? No paran. Mirá, tengo la cucaracha que me dicen, bueno, ahora vamos a saludar a Budo. Cortes. Yo no estoy pudiendo, ¿verdad? Está es que disociar. No, no es tremendo, tenés que disociar. Y yo le decía, che, pero va a entrar todo esto porque la rutina de hoy es larísima, hay un montón de temas y evidentemente no va a entrar. Quiero que, perdón, Pedro, que te interrumpí, pero si yo los dejo solos, ustedes no pueden parar. Quiero que saludemos porque no estamos solos. A Carlos Rosaski y a Madobudú. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo están? ¿Ustedes son igual que yo? Sí. ¿Qué hora? Estos peores. Es el cupo masculino. Muy bien. ¿Y yo sería el cupo trans? Hablábamos hace un ratito de... Como te percibas, está bien. Acá se respetan todas las decisiones. Exacto. Y la autopercepción de cada uno. Exacto. Estábamos hablando de que la mesa política está convocada para el jueves. Quiero decir que acá altísimas fuentes ya me confirman que van a estar Alberto, va a estar Massa y va a estar Guado, obviamente en representación del ala kirchnerista. Yo hasta no verlo igual, como que no termino de creer. ¿Qué esperan ustedes de esta mesa? ¿Qué debería conversarse? Si acaso esta exigencia de... La exigencia de que se hable de la proscripción de Cristina, que si solamente va a ser un plan electoral o si necesariamente hay que hablar también de las políticas del gobierno. Yo la verdad que lo veo muy difícil de disociar, ¿no? Porque ¿cómo hace campaña un gobierno para empezar haciendo un buen gobierno? No, y con una cadena proscripta. Bueno, y además mostrando cómo gobierna, defendiendo su propio gobierno. Cosa que es difícil cuando adentro del gobierno hay tantas peleas, ¿no? Claro, ahora, mirá Julia, de lo que vos ejemplificaste, yo creo que la proscripción a Cristina, o el intento de proscripción, es un tema trascendente, es la base de la discusión, a mi entender. Y hasta ahora hay una deuda con eso. O sea, yo creo que no se le dio la dimensión que tiene porque no se reaccionó adecuadamente. Tampoco es cuestión de culpar a la falta de movilización porque la responsabilidad política no es de la gente en la calle sino de los dirigentes. Así que me parece que la mesa sería una buena oportunidad para empezar uno de los temas que vos mencionás, que es el de la agresión a Cristina, pero de una manera más seria. Bueno, es que hay distintas agresiones. Recién hablábamos del de la proscripción, que es una... La agresión viene a ser por parte del Poder Judicial y es la de acecharla con miles de causas. Pero después tenés el atentado y la posibilidad, y saber que hay gente que la está queriendo matar. Y los piedrazos, Julia, que ya nos olvidamos. Bueno, mucha violencia física también, ¿no? Mira, yo creo que en términos políticos el monotema de nuestra fuerza debiera ser la proscripción de Cristina. El monotema. Y alrededor de eso empezar a articular la propuesta política. Y segundo, me parece muy importante que haya una mesa política porque a veces se pone el caballo detrás del carro. Si se empieza a armar una fuerza política por la ingeniería electoral, eso no puede tener buen destino. Porque justamente una alianza o una fuerza que busca integrarse como frente, lo que hace cada sector es ceder un poco para lograr tener un frente. Y eso está bien y es lógico. Ahora, si vos empezás por solamente la ingeniería electoral y no pones en claro cuáles son los bordes que no se ceden, cuáles son los límites dentro de los cuales políticamente todas esas fuerzas van a converger, no tiene ningún destino, yo creo que bajo destino electoral y muy bajo destino como fuerza que gobierna. Muchos de los problemas que estamos viendo devienen de esa situación. O sea, aunque suena antiguo, el programa debe preceder a la ingeniería electoral, que es importante, porque después viene el otro. ¿Cómo se resuelven esas diferencias? Bueno, ojalá que sea con el mayor nivel de democracia posible, habiendo paso en la mayor cantidad de lugares donde la fuerza tenga la posibilidad de tenerlas. Ahora, me parece que todo esto debiéramos encadenarlo con la charla que venían teniendo ustedes muy interesante y si me permiten sumarme. Porque esa situación de los bienes naturales, que algunos todavía llamamos recursos naturales, pero son bienes naturales comunes, esa situación de altos funcionarios de Estados Unidos hablando de, prácticamente dicen, nuestra América, robándose una expresión que me parece que es muy querida a todos nosotros y que viene de la tradición de mayor integración de lo que se llama Latinoamérica. Eso de ya no llamarnos más el patrio tercero, sino nuestra América. O sea, podría ser nuestro litio, o podría ser nuestro gas, o podría ser nuestra agua. Yo creo que estamos frente a una situación muy delicada. Estoy tratando de alertar de que estamos al borde de que existan en nuestros países verdaderas guaridas extractivas. Guaridas extractivas que además vienen vinculadas al discurso político de la oposición, donde busca militarizar todo. Ya sabemos en Argentina las consecuencias de militarizar la seguridad interior. Ahora, cuando se habla de Rosario, que es un problema, que hay que acometerlo, que hay que buscar mayor eficiencia e eficacia, que tiene mucho que ver con la provincia también, y no solo con la nación, militarización. Cuando se habla de los mapuches, un problema casi inventado, te diría, en el nivel que se lo pone, militarización. Me parece que esto tiene que ver con la generación de estas guaridas extractivas, donde el próximo paso va a ser pedir legislación especial para el pobre capital las inversiones extranjeras que van a necesitar mayor seguridad jurídica. Como si nuestras jubiladas, nuestros jubilados, nuestros trabajadores y trabajadoras no necesitaran seguridad jurídica. Como si nuestra población, cuando enfrenta a la inflación, no necesitara seguridad jurídica. Pero creo que va a haber una avanzada pidiendo seguridad jurídica, entre comillas, para el capital, para las inversiones internacionales. Y entonces, si le sumamos intervención militar en sectores geográficos, leyes especiales para garantizar la rentabilidad monstruosa de la inversión extranjera, vamos en un proceso de generación de guaridas fiscales, que las van a llamar paraísos extractivos. Y si a esto le sumás, que hace poco tiempo vimos un gobernador diciendo que su provincia merecía no formar parte más de la República Argentina, y en algunos otros chisporroteos de este tipo, bueno, cuidado, porque pareciera que la Unión Europea necesitó que se desarmara Yugoslavia para darle una supuesta seguridad a esa Unión Europea. No sea cuestión que estén pensando acá en una cosa parecida, ¿no? Porque escuchamos también algunas declaraciones en un país hermano respecto a la autodeterminación en las Islas Malvinas, de los KELPERS, cosa que nosotros rechazamos todo el tiempo. Entonces, me parece, es un conjunto de hechos políticos, simbólicos, profundos, que van en un sentido muy nocivo para la Argentina y para Latinoamérica. Y para que se cumpla la estrategia que definió Muy Bien Amado, que está describiendo Muy Bien Amado, es imprescindible que proscriban a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso decía que es todo un paquete. Sí, sin duda, pero si bien, obviamente, como decíamos, todos los problemas que implica en un montón de niveles la proscripción de Cristina, me parece que no deja de haber un legado. Y creo que uno de los que toman y recogen esa bandera, Eguardo de Pedro, sin ninguna duda, y ya hay, si se habla de una candidatura dentro del kirchnerismo, se habla de la candidatura de Eguardo. De hecho, Hernán, poneme estos carteles que ya se empiezan a ver. El miércoles estuvo en Máximo Paz, en Pueblo. Ahí podemos ver. Se viene Eguardo. Julia. Y la gran pregunta es si acaso se viene Eguardo candidato. Bueno, esa es una de las tantas preguntas adentro de la de se van a poner de acuerdo detrás de un candidato. Va a haber paso, no va a haber paso. Dentro de la paso va a estar el presidente, acaso, compitiendo contra su ministro. Del interior. Bueno, ese es un gran tema. En un apaso. ¿Eso es posible dentro de la teoría política? La verdad que no. Y le diría que dentro de la práctica política es también bastante incómodo. Un presidente teniendo que competir contra su ministro o de economía o su ministro del interior. Si es por incomodidades, perdón que te interrumpa, creo que la que lleva la cabecera es un presidente que no se habla con la vicepresidenta. Bueno, sin ninguna duda. Después de esa incomodidad todo lo demás es casi fuego. Pero además hay un tema de poder político, digo, ¿no? Pensemos la situación de un presidente que va a las paso y pierde. Bueno, claro. Por eso te digo. Sí, me parece que le queda... Te quiero contar que el Iñárcola estuvo aguado. Pedro, un segundo. Pedrito, termino. Digo, bastante ya deslucida está la imagen del presidente de la nación como bancaría sobre sus hombros el saberse afuera por que el pueblo no lo votó. Es decir, pierde una cantidad que ya poco tiene. Sí. Me parece que estaríamos en una situación muy complicada. Bueno, sin duda. No, quería contarles que el miércoles estuvo aguado de Pedro en una visita a mi pueblo en Máximo Paz. Por primera vez en muchos años vi un precandidato presidencial cara a cara con productores agropecuarios, técnicos. Fue una reunión multitudinaria. Y con una recepción de aguado muy, muy importante causando una muy buena impresión y yo lo he visto él no lo reconoció pero lo hemos visto lanzado absolutamente como precandidato presidencial y con muy buen feeling con la gente. Así que... Mira, yo puedo agregar que Guado también como Copete de Nampoli fue compañero mío de Paguay. Pero todo. No, es que yo tu... Me tocó una generación increíble a mí cuando milité en la facultad y Guado fue compañero de militancia es más grande que yo, quiero aclararlo. Pero se puede pensar de Guado que Guado es una persona que de toda la vida se preparó en todo caso para este momento que tal vez no sea su momento porque también hay que decir esto Guado es una persona es muy joven tiene 46, Guado una cosa así Bueno, la verdad que nadie es presidente a los 46 Porque Boric sí Boric sí Pero bueno la verdad te diría no se puede salir de la facu y ir a ser presidente de la facu a ser presidente de discutir una cartelera a discutir la política pública evidentemente no es un buen presidente Boric con lo cual de poderse se puede pero a mí me parece que tal vez es mejor un presidente que haya hecho un recorrido que haya sido intendente que haya sido gobernador que haya estado en el poder legislativo o lo que fuera Guado tiene un recorrido desde que tenía tres años que lo balearon adentro de una bañadera y es superviviente de la dictadura siendo un bebé y de ahí podemos contar la historia de un verdadero barrenador de tsunamis como le decíamos en la facultad en aquella época pero un militante que es militante desde el día que nació y bueno y pasó por No, y sobre todo en un país como el nuestro que en realidad como una vez dijo Cristina Fernández de Kirchner ser presidente es un 25% del poder ¿no? Porque en un poder real en este país muy presidencialista Claro, y donde te lleva puesto el poder real como se lleva puesto Yo creo que en función de de esto que hablamos de qué se puede dar o no se puede dar dentro de lo que es el contenido de la teoría política me parece importante nuevamente ver la legitimación popular que tiene esa estructura y ver a la política no como un compartimento estanco es decir estamos respetando la plataforma electoral del 2019 yo vuelvo siempre a lo mismo y no es por mi vicio de abogada laboralista creo que si tenemos una economía en donde funciona netamente por el consumo en donde justamente la derecha está apuntando a la devaluación o está apuntando a la bomba económica tenemos que volver a mejorarle la vida a la gente Guado habló en esa sintonía también porque en definitiva volvemos a lo mismo la objetivación de la política en términos de interés para poder ampliar los intereses populares vas a tener que necesariamente tocar los intereses concentrados y no hacer como la corte por ejemplo que falla a favor de las prepagas que falla con fallos antisindicales lo mismo que hace Juntos por el cambio me parece que hay que rescatar la popularidad de la política otra vez para que la gente la pueda aprender y sentirla como propia hubo una foto entre Massa y Scioli esta semana y esa podría ser también claramente una de las una paso los dos me parece que son dos siempre precandidatos no importa no importa cuándo digas esto bueno Scioli dijo que solamente se presenta si se baja el presidente de la nación bueno tiene un sentido es que para mí tiene un sentido por todo esto que veníamos diciendo exactamente pero digo hay dos en esa foto que es de esta semana dos tipos que lo mismo podemos decir lo que yo decía Aguado como se vienen preparando de verdad hace mucho tiempo se siente la aspiración presidencial de ambos todo el tiempo aunque Massa últimamente viene diciendo que él no quiere ser y además Massa sí se puede pensar que está un poco más condicionado porque él mismo se puso una meta casi imposible que la de bajar la inflación y además se puso un numerito concreto que fue el 3 adelante para abril y si Massa llega a no concretar ese objetivo que él mismo se puso y bueno entonces va a tener que o cambiar la narrativa y empezar a hablar de alguna otra cosa que no sea la inflación o simplemente decir voy a ser el mejor ministro de economía posible en este país con todos los condicionamientos que suele tener este país todo parecería indicar que no va a llegar a esa meta pero si lo lograse te bota hasta una baldosa bueno si lo lograse a mí me parece que el frente de todos estaría mucho más competitivo de lo que hoy parece incluso a pesar del frente de todos ¿no? y a pesar de la cantidad de desencuentros que vienen de hace tres años quiero decir algo que tiene que ver con la lógica transversal mi amiga Liliana me lo va a agradecer me llama poderosamente la atención que hay un revival de masculinización de la política hay muchas mujeres que se han preparado también para eso la veo a Mayra Mendoza que es una gran intendenta y me parece que hay que salir un poco de esa masculinización porque también el capitalismo es absolutamente patriarcal y en ese sentido la óptica de mujeres que por supuesto como decía Francia Márquez Francia Márquez que tengan una visión anticolonial son centrales para las mesas chicas porque si no las mujeres están para la administración de poder y en términos jurídicos las disposiciones de poder siguen siendo de los tipos vamos a ver un informe ahora durante esta semana hubo un comunicado muy como decirlo incendiario lo estuvimos conversando la semana con Amado en el que hablan de una bomba y entonces acá un poco lo que discutíamos en la mesa era si acaso es el relato de una bomba o en realidad es una profecía que quieren autocumplir o una profecía programada es un deseo o en realidad una profecía programada claro si yo anuncio una bomba sobre todo cuando digo si yo soy gobierno no voy a pagar la deuda en pesos y bueno eso genera algo tiene consecuencias concretas no es solamente enunciativo vamos a ver el informe y después seguimos comentándolo tiene la cara de amianto decir que la cuestión de la deuda la genera o va a explotar por responsabilidad del gobierno del frente de todos es una mentira es una mentira grande como este congreso digamos o sea 100.000 palos verdes entre acreedores privados y fondo monetario en 3 años hicieron esto sin vergüenza y ahora vienen a decir que la bomba la estamos generando nosotros el tema el tema es que se está generando una deuda importante en pesos que se paga en función de la variación del dólar y se dolariza y con tasas de interés imposibles eso tiene que ver con las LELIC exactamente con esa bomba neutrónica exactamente hay una generación de deuda anual por parte del actual gobierno superior a los 40.000 millones de dólares estimamos que en los 4 años van a generar un incremento de 160.000 millones de dólares estamos a punto de romper el juguete no puede ser que la oposición apueste a que le explote la economía a un gobierno para ganar las elecciones y de vuelta no quiero tener un sesgo partidario en esto pero no puedo recordar que cuando Macri en 2015 decía cuando yo asuma voy a devaluar y el Banco Central tuvo que enfrentar una corrida para parar esa tuvo que vender dólar futuro perdón para parar esa corrida lo que hizo también fue meter una denuncia para dar de manos al Banco Central y la verdad que el Frente de Todos no pagó con la misma moneda porque a mí me llamaba Hernán Lacunza y dos Andreris para pedirme por favor que le pusiéramos un techo al dólar en el medio de la corrida que desató Macri con su declaración pospaso yo lo que te digo es con un comportamiento de desestabilización es el mundo del revés digamos si alguien le tiene que agradecer a este gobierno que evitó responsablemente que defaulteara a la Argentina que tuviésemos un proceso abrupto de devaluación con un espiral inflacionario y un crecimiento de la pobreza es adjunto por el cambio arrobo la palabra de la oposición no queremos que esto estalle ni ahora ni en el que viene nunca porque no le conviene a nadie a nadie a la gente básicamente ni al gobierno ni a la oposición y sobre todo al pueblo entonces la obligación también es bueno para que no estalle el lobo déjame decir en lugar de la bomba para que no estalle bueno hay que dejar de inflarlo porque si seguimos inflándolo bueno la bomba explotó cuando ellos se fueron entre la elección del 2019 la de octubre creo que fue la última que se hizo y la asunción de Alberto Fernández se fueron del país 20 mil millones de dólares estábamos en reserva 63 mil en 60 días menos de 60 días pasamos a 43 mil se fueron 20 mil además de que se fueron 20 mil ya habían comprometido 45 mil millones de deuda con el fondo monetario y habían comprometido otros 60 mil millones de deuda con bonistas privados esa fue la bomba que dejaron y además habían llevado al default ellos lo llamaban reperfilamiento a la deuda en pesos esa es la bomba ahora que están haciendo efectivamente están ellos queriendo poner una bomba para que explote todo ¿por qué? porque ellos quieren llegar o suponen que van a llegar en las peores condiciones para imponer con mucha dureza un plan de ajuste que va a ser peor que el que llevó adelante el gobierno de Macri en su primer turno pido que no se olviden de la Argentina que nos dejaron no se olviden de la deuda que tomaron de los negocios y negociados que hicieron con sus familias y sus cómplices no se olviden de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos no se olviden de las 23 mil pequeñas y medianas empresas que cerraron no se olviden de los 25 mil millones de dólares que fugaron no se olviden que nos endeudaron en 24 horas con el Fondo Monetario Internacional en 57 mil millones de dólares no se olviden les pido que no se olviden bueno pavorosa en realidad no tanto la bomba sino si me parece la irresponsabilidad absoluta de una oposición que prefiere que estalle todo por los aires con tal de ganar una selección yo no sé si lo prefiere creo que lo necesita de alguna manera por ahí podrían ganar sin que estalle todo por los aires yo creo que hoy podrían ganar sin que estalle todo por los aires pero si necesitan la bomba bueno pero déjenme que termine la idea yo creo que sí podrían ganar en buena ley pero lo que sí creo que para lo que necesitan verdaderamente la bomba es para aplicar las políticas económicas que quieren aplicar sobre una sociedad traumatizada esto es la doctrina del shock que hoy de Naomi Klein que hoy en una muy buena nota Alfredo Zayad lo explica muy bien vos necesitas una sociedad casi traumada claro para poder aplicar las políticas económicas que ellos quieren aplicar y la opresión y entonces va a haber una sociedad que no se anima ya digamos con una por ejemplo una hiperinflación eso es un trauma que le queda a las sociedades donde ya no hay casi ni capacidad de respuesta ni movilización ni nada con lo cual es mucho más fácil llevar esos planes ¿me permitís decir algo? perdóname un segundito hay un dato que hoy leía que me parece que interesante un run run en relación a quién sería Carlos el ministro de justicia si Macri ganara es un run run no es que me llamó Mauricio para decirme estoy pensando en esto lo cual habla del nivel de impunidad ahora te lo voy a decir mientras tanto piensen el nivel de impunidad que requieren para poder tapar todos los chanchullos el de Falco la fuga los negociados Germán Garabano ¿cómo se ven con Germán Garabano? me gusta más hay que hacer hincapié yo recojo las últimas palabras del presidente de la nación que no nos olvidemos pero este gobierno ha ayudado mucho al olvido de lo que fue Juntos por el Cambio qué picante que estás hoy Úrsula pero se vuelve a sus vacaciones hace bien vacacionar estoy reflexionando pero de verdad no nos olvidemos me parece fantástico porque además si hay un país que sabe y que ha luchado y que sigue luchando día a día por la memoria por la verdad y la justicia es nuestra querida Argentina pero dice no nos olvidemos y recordemos que este Frente de Todos hizo casi lo necesario para que Juntos por el Cambio hoy pueda estar en programas de televisión economistas dando recetas de cómo salir de la inflación quienes nos endeudaron y fue un grave un grave gravísimo error de este Frente también no contarnos en cadena nacional o como sea qué es este acuerdo con el FMI lo decíamos y qué nos ata bueno tampoco entonces le han hecho un gran favor a la pero algo chiquitito que yo quería decirle nada más viendo esto de la bomba y de las amenazas y que esta necesidad para mí yo en eso pienso distinto yo creo que necesitan el caos para gobernar para oprimir para el exterminio yo digo no para ganar que podrían ganar sin caos ahora para gobernar como quieren hacer como lo quieren hacer y sus medidas posiblemente sí necesiten Bargallosa decía que un caballero debía comportarse como caballero con otro y con un canalla como también como un canalla y que eso es el verdadero honor que lo demás es ser estúpido entonces estamos frente a referentes que realmente se están comportando como canallas y de este lado que escuchamos Alberto diciendo el dólar a 60 está bien es decir tratando de que la bomba no le explote al pueblo limpiándoles la cara a juntos por el cambio me parece que llega un momento donde también tenés que empezar a comportarte como tu adversario pero Julia ahí quería preguntarte Amado yo lo hablaba con Alfredo Zayate el otro día y él decía es que el problema no fue que Alberto Fernández se comportara responsablemente en ese momento el problema fue que no pidió nada a cambio y yo quisiera saber cómo cómo te parece que tendría que haber reaccionado en ese momento quien todavía no era presidente pero o si ya era electo fue después de la paso claro que fue que en esa famosa entrevista con Longobar y él decía si el dólar está bien a 60 entonces ayuda a estabilizar un poco ¿qué era lo que tendría que haber pasado? me parece que le pusieron una carga muy pesada que él asumió en hablar de una decisión de gobierno sin estar en el gobierno claro entonces eso me parece que políticamente puede ser considerado un error porque si te van a hacer garantizar lo que están haciendo ellos bueno dejame sentar y acá una cosa que me parece previa a todo lo que estamos hablando es mentira lo que dijo en esa entrevista la CUNSA que nadie quiere que a nadie le conviene si no entendemos este primer punto todo el análisis que viene después es equivocado porque es como evitar la cuestión de clase y suponer que es una sociedad sin clases claro en una mega devaluación en un caos en una inflación hay ganadores y perdedores no es casualidad que hayan cerrado montañas de pymes y esas pymes que cerraron fueron sectores del mercado que se consolidaron para las grandes empresas concentradas entonces me parece que lo primero es no eludir las cuestiones de las que nadie quiere hablar hay problemas de clase hay problemas materiales dentro de una sociedad y no es que todos quieren que no explote porque en cualquier explosión hay ganadores y perdores entonces si no ponemos esto como punto cero del análisis todo lo que viene después son casi tonterías si y la la explosión y yo quiero volver a lo que decía Úrsula de que necesitan la explosión es parte de esto y volver al libro también de Naomi Klein donde ella describe los shocks y cuenta shocks históricos y como han sido aprovechados para determinados cambios en general todos tienen que ver con la implementación de un modelo económico de Chicago de Milton Friedman pero hay un tema interesante que es que en ese libro se explica que ese shock se aclara puede ser real o percibido y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la derecha lo que nos hace es percibir muchas cosas en sus discursos perdón la autorreferencia pero por lo que decía Lili recién algo que no conté nunca públicamente es que Garabano Garabano me demanda en algún momento me hace una demanda de daños y perjuicios y me hace una demanda por haber dicho que era un delincuente públicamente que era un delincuente un extorsionador etcétera hay una anécdota muy interesante porque en los juicios daños y perjuicios previamente hay una audiencia una audiencia con un mediador una mujer en este caso una mediadora entonces estábamos estábamos los dos en una mesa con sus abogados y la mediadora y le dan la palabra a ese hombre y él dice me habla a mí me dice mirá yo no te extorsioné yo no soy un delincuente y que se explica yo me estoy escuchando y cuando la mediadora me da la palabra yo le digo mire le digo doctor acá hay un hecho muy claro este hombre es un delincuente y se lo volviste a decir claro claro lo cuento nunca lo conté públicamente porque tiene que ver con el discurso es decir que discurso hacemos en el caso de Cristina y volviendo a la proscripción Cristina no está proscripta tenemos toda la sensación y ella tiene todo el derecho del mundo de sentirse de esa manera porque las agresiones han sido brutales entre el atentado encubierto no es solo atentado es un atentado encubierto por el corazón del poder judicial argentino casi nada ustedes cuando hablaban de la comunidad en el sur de Lago Escondido había un tema que no tocaron que es cuál es el rol de la justicia qué permite todo eso qué papel juegan y una última autorreferencia es terrible ahora la justicia manda que se abra el camino y como bien saben la gobernadora de Río Negro la peló claro claro sabés qué pasa Julia una autorreferencia y pido disculpas por eso hace 25 años atrás yo era juez de la Cámara del Crimen en ese lugar en San Carlos de Bariloche y me presentaron un amparo la comunidad mapuche de Tecualmapu mirá vos qué vinculado ¿por qué? porque le habían cerrado un acceso que es obligatorio permitir por unas tierras similar el caso de cerrado acceso ¿sabés lo que hice? llamé a un fotógrafo de la policía de la provincia de Río Negro llamé a la policía de la provincia de Río Negro fue para la verifiqué que era correcto lo que estaban diciendo dicté una sentencia y se terminó el problema del acceso entonces bueno perdón quiero veníamos del informe del plan bomba pero te quería decir algo más del plan bomba si me permitís sí claro te permito porque además de todo esto que venimos discutiendo y charlando el cinismo de que no es la primera vez que pasen en la Argentina no hace falta leer a Noemí Klein cabalo con Alfonso claro cabalo recorriendo el mundo diciendo no ayuda a este gobierno porque vamos a hacer que se vaya por eso Pablo Berchu no sale a decir no podemos hacer nosotros lo mismo que nosotros pero a mí me parece que hay una cosa muy grave ahí que la verdad que la la confesión de Álvarez Agis me cayó pésimamente mal pésimamente mal que contara que lo llamaban la cunsa y San Leris y que contara lo grave es que haya pasado que haya pasado bueno pensé que te caía mal la actitud de Álvarez no 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 me cae mal lo que pasó ahí pero en un punto lo sabíamos porque sabíamos que Alberto Fernández había colaborado él mismo lo había dicho yo colaboré para que no se vaya todo el demonio a ver hablaba de Úrsula recién del tema del blanqueo de la derecha y de todo lo demás o sea eso una limpiada de cara a ver yo creo que eso es una falta de respeto primero a todos los que estaban presos o sea porque mientras vos estabas negociando con la derecha había un montón de tipos presos perseguidos o sea vos tranquilamente le dijiste no el dólar a 60 está bien yo me banco se fueron 20 mil palos está todo bien y y qué a ver y qué digo eso es más que un error político eso es un acuerdo político que es una cosa distinta una cosa es un error político otro es un acuerdo político después hiciste una mesa después le diste un beso después la pusiste a Lozardo del ministro de justicia y después terminamos donde terminamos qué picante que está la mesa hoy quieren que escuchemos Álvarez Agis justamente para que por si hay alguien que no lo escuchó a qué es lo que estamos haciendo referencia acá lo escuchamos estamos a punto de romper el juguete no puede ser que la oposición apueste a que le explote la economía a un gobierno para ganar las elecciones y de vuelta no quiero tener tener un sesgo partidario en esto pero no puedo recordar que cuando Macri en 2015 decía cuando yo asuma voy a devaluar y el banco central tuvo que enfrentar una corrida para parar esa tuvo que vender dólar futuro para parar esa corrida lo que hizo también fue meter una denuncia para dar de manos al banco central y la verdad que el frente de todos no pagó con la misma moneda porque a mí me llamaba Hernán Lacunza y Ido Sandler para pedirme por favor que le pusiéramos un techo al dólar en el medio de la corrida que desató Macri con su declaración pospaso Tranquilos tranquilos acá me están saltando encima ¿cuáles fueron una de las primeras causas de la persecución judicial para atar esta cuestión de justicia y de economía la causa de dólar futuro claro si nosotros no vemos y atamos así como Amado habla del antagonismo radical entre el capital y el trabajo y su subsistencia actual si no vemos que la justicia es la justicia de las corporaciones por supuesto con las excepciones como mencionaba incluso en su autorreferencialidad Carlos no vamos a ver como otra vez las estructuras del Estado se utilizan de manera mafiosa y fíjate que hablaban de Garabano Garabano fue quien permitió que su secretario de asuntos penitenciarios que no es ni más ni menos que Juan Bautista Maíques el actual procurador de la ciudad de Buenos Aires que viajó el agua cablara cablara los penales espiar y persiguiera entonces ese disciplinamiento que es a través del espionaje es un disciplinamiento político activo y preventivo para que ningún otro político se anime pero también es un disciplinamiento social que dice ojo ese ajuste económico que vamos a hacer no va a ser sin represión seguridad interior y no va a ser sin persecución judicial entonces esta justicia este poder judicial es el poder judicial de las corporaciones casiales que creo que también estaban en la voz escondida fue quien autorizó el aumento del agua son los jueces que aumentan o que aceptan los aumentos y para cerrar tenemos a las corporaciones extranjeras que se están intentando apropiar de los recursos naturales y para eso va a estar el poder judicial para legitimarlo y los empresarios nacionales que son los que bancan el 80% del empleo tienen que entender que sus intereses están alineados a una política económica de producción de ampliación de mercado interno porque justamente son después los que pierden 25.000 pymes etcétera es decir hay un tema que no nos tenemos que olvidar que acá también hay promesas de campaña incumplidas muy importantes y una tiene que ver justamente con con investigar el tema de la toma de la deuda del FMI la tiene quien Capuchetti le suena a Capuchetti la que no investiga el intento de magnicidio de Cristina con D'Alessandro y le paga así y que dice que no tiene ningún problema y me parece que ahí es un punto muy importante a tener en cuenta y sumado a esto de la bomba y el miedo no debemos olvidarnos que el miedo es la posibilidad también de colonizar de alguna forma la opinión pública me gusta este pie que me estás dando porque yo quería comentar era para vos ay gracias quería comentar esto el famoso comunicado sobre el que estamos haciendo referencia el que intenta poner la bomba termina hablando del pueblo mapuche esto se comentó un poco por eso yo esto es insólito porque los mapuche no son originarios de nuestros territorios primero como si eso fuera algo realmente relevante y después otra vez creando este enemigo que en realidad es que son las tierras de ellos exactamente las que empiezan a alambrar Rosaski yo soy de Bariloche así que conocemos nuestros pagos la verdad que quienes conocemos ahí al pueblo mapuche que son nuestros vecinos sabemos que no constituye realmente ninguna amenaza ojalá Jones Walla fuera tan peligroso como plantean que es pero de vuelta es la derecha planteando un enemigo obviamente haciendo uso de un racismo que es intrínseco construyendo al enemigo y además bueno obviamente con un racismo que si es existente y además es un enemigo específico de sectores de tierras que quieren para ellos y sus amigos porque es constituir el enemigo y deshumanizar y deshumanizar exactamente pero además les quiero contar esto que a mí me genera como mucha sorpresa porque lo veo en los vecinos generan miedo y los vecinos empiezan a comerse el cuento del peligro mapuche gente que nunca se cruzó el miedo coloniza la opinión pública exactamente y bueno siempre en función de este plan del que todo el tiempo estamos hablando una y otra vez bueno pero ahí está el tema de la percepción nosotros tenemos hoy dos discursos tenemos dos discursos uno es el discurso que tiene que ver con la realidad el que estamos conversando hoy el que se conversa en un sector de la sociedad y el otro discurso es el que es sobre algo que no existe se empezó hablando de la bomba Arieto hablaba de una guerra hace unos días si entró con metralla bueno cuando vos desarrollás un discurso sobre algo que no existe pero terminás haciendo que se crea que existe vas a ser real claro hay algo hay realidad nueva que existe y quiero dejar aclarado no creo que sea una mentira es una nueva realidad que es más peligrosa que la mentira y esto hay que tener en cuenta que cuando te están hablando como hace poco estábamos viendo como se contesta el tema de la bomba ustedes vieron que de muy buena fe todos y me incluyo nos ponemos a contestar el tema de la bomba se entiende estamos contestando algo que no existe si marcando pero eso en eso es muy muy astuta la derecha de como permanentemente marcan la agenda al estilo para dejar la parodia extraordinaria de Lula teniendo que salir a decir en las elecciones que él no tenía un pacto con el diablo es como aplicar porque las vacas no vuelan igual lo de la bomba lo de la bomba es si nosotros ganamos no pagamos la deuda en peso y eso me parece que es un poquito que genera una realidad económica eso genera una estampida y una realidad económica no sé si no existe esa creo que si es pero como se dice cuando pones la bomba no detonarla es importante me parece Julia ver también como el capitalismo utiliza la construcción de subjetividad cosa que antes hacia el cruce de la política y la filosofía era más atendido y hoy en día la psicología entra mucho en esa situación tanto en la construcción del enemigo interno sin perjuicio de la geografía en la que esté el planero el mapuche el ram pero también en sectores sociales que históricamente para el peronismo fueron centrales me refiero al sindicalismo hablabas recién de Florencia Arieto que tiene este movimiento anti bloqueo empresarial yo los trato de resaltar continuamente estamos hablando de la libertad sindical que es un derecho humano fundamental está en la constitución nacional y hoy en día hay dos dirigentes gremiales de camioneros que también es un gremio absolutamente estigmatizado que están en prisión preventiva gracias a la gran ayuda de juezas de San Nicolás si mal no recuerdo y fíjense por el reclamo de diferencias salariales es decir es un reclamo fundado en la ley en el convenio colectivo de normas de orden público y están presos esto es lo que va a suceder y está también naturalizado incluso de nuestro mismo sector porque a veces caemos en el error de homogeneizar las personalidades que pueden gustarnos más o menos del movimiento obrero organizado con lo que es el movimiento obrero organizado en sí Amado lo resalta siempre un mundo sin sindicatos es un mundo más injusto yo quisiera detenerme un minuto más en este tema de la Kunza Albert Sajís y Alberto a mi me parece un tema gravísimo porque empezamos antes de llegar al gobierno ya dejamos de gobernar sabes que yo esa te la discuto yo creo que obviamente que a la luz no hay manera de discutir eso bueno perdoname yo lo que creo es imposible a ver yo lo que creo pero dejame que diga la idea es imposible dejame que empiece después si querés me interrumpís en la mitad no, no puedo interrumpir a mi me parece que obviamente a la luz de la de lo irresponsables que son como oposición ahora y de este tipo de cosas y maniobras que estamos viendo en este momento uno dice pero como te pudiste sentar a hablar con estos canallas como les decías vos y a los canallas se los trata como canallas yo quiero un país donde las dos fuerzas políticas principales si puedan conversar si puedan conversar yo no porque si no me parece que tenemos un país roto bueno pero entonces una cosa era cuando mira no, no pero ese es el país que yo quiero no te digo que este es el país que tenemos estamos discutiendo litio estamos discutiendo vaca muerta pero nosotros tuvimos un país donde mi papá es peronista y mi mamá era radical bueno esos relatos existían eso fue estamos hablando de eso es historia la política es hoy hace esos años es historia nosotros tenemos que pensar y nunca desistir en recomponer el diálogo político porque si no lo rompimos para siempre yo creo que el diálogo político está roto por necesidad además hace tiempo que nosotros venimos diciendo que ya no hay debates políticos en la televisión es decir no se puede juntar dentro de un mismo canal un radical o un peronista o un referente del frente o de juntos ¿por qué? porque desde el otro lado específicamente desde la derecha con juntos por el cambio de la cabeza no quieren hablar de política hablar de política es meterse en un gran problema justamente por conexión de lo que decíamos recién la bomba sus políticas siempre ahora no quieren votar por 800.000 personas que podrían tener su jubilación porque no quieren bajar al recinto porque están enojados por el juicio político a la corte pero a mí me parece que en esto sí que creo que la derecha como vuelvo a decir es astuta y tiene y se le suma ¿por qué no hay debate político? porque ahora tienen a la justicia de su lado forma parte de juntos por el cambio el poder o el partido judicial y del otro lado ¿qué vemos? no se puede hablar de política entonces que ahí hay calumnia la calumnia el insulto es el arma del que va perdiendo o hay atentado y te la llevo más allá o hay atentado pero un atentado Julia, lo otro día decíamos es como el extremo del extremo del mundo es que todos asistimos y pudimos ver televisado el intento de Magnés y Dios y hay gente que hoy te dice que no ocurrió todavía hoy que no ocurrió una cosita amado solamente es que respecto del consenso del diálogo político es un medio y un instrumento el consenso por sí mismo no sirve hay que afectar intereses y creo que tal vez te referís a eso Pedro podemos hablar todos pero hay que afectar intereses necesariamente pero lo que más creo que puede tomar decisiones mucho mito construido nosotros en los 12 años y medio de Néstor y Cristina nos sentamos a hablar con todas y con todos se abrieron todos los canales de diálogo se abrieron todas las mesas ahora eso no quiere decir hacer la política que pretenden los sectores dominantes y ahí bueno pero por eso porque en realidad se habla mucho del diálogo pero si hay algo que hace los sectores dominantes es no importarle nada a las razones te voy a dar un ejemplo hablaron de las jubilaciones decimos como no se sientan y le podrían dar a 800 mil personas si ya se la sacaron hay que sentarse a hablar de eso porque en el gobierno anterior Macri anuló el programa de inclusión jubilatoria y puso la Puan en marcha entonces pretendemos tener un diálogo que el otro lado no pretende tenerlo pretende pasarte por encima otro ejemplo sería los magnicidios sobre Cristina o sea a la vez de los dos tiros y los piedrazos adentro del congreso pero vos fijate para apelar otros ejemplos la vacuna no Alberto Fernández trae una vacuna que es un veneno y vas a hablar en ruso cuando te la den y bla 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 y a los 5 días decían falta vacuna falta vacuna falta vacuna o ahora vi por ejemplo acá en Argentina hubo una gran presión de esos sectores en contra de la restricción para moverse durante la pandemia cosa que yo creo que fue adecuada y que le sirvió a la Argentina ahora en otro país en México un presidente también nacional y popular tomó la medida contraria no hubo restricciones ¿qué hacía la derecha? ¿cómo no hay restricciones? están contra la... estamos pretendiendo discutir razones con alguien que no pretende discutir razones no, es que seguramente es así pero me parece que no implica que no te sientes todas las veces pero tenés que tomar decisiones porque al final la política por lo menos dentro del marco del juego democrático se supone que implica diálogos no, no hoy no bueno chicos te voy a dar otro ejemplo pero sabes que pasa te voy a dar otro ejemplo Julia que para mi es muy importante en el gobierno nuestro se decía que estábamos en contra del campo entre comillas y era una cuestión vinculada a los ingresos de las exportaciones que tal vez tendrían que haber estado más segmentados como siempre dice Feret te traje un libro de regalo para vos muchas gracias cuando llegó el momento de que en el G20 pretendían ponerle un techo a los precios de los productos agrícolas y hacer stock de intervención nosotros no le preguntamos fuimos y lo defendimos y para eso no hacía falta ni siquiera preguntarlo porque hacía el interés de la nación nacional y popular popular y nacional entonces me parece muchas veces se estimula un concepto de diálogo que es falso y que es parte de la mentira y ahora te doy la palabra Pedro la primera que está tendiendo puentes que le pide la reunión a Melconian a este el otro es Cristina no, eso es la que más Melconian le pide la reunión a Cristina es al revés Melconian le pide la reunión a Cristina a través del intendente de un pueblo de Córdoba pero ella aceptó y viene hablando de la necesidad de un gran consenso porque si no el país se nos va al demonio ella es la que lo viene diciendo yo quiero aclarar una cosa el diálogo es un instrumento de la acción política no un fin en sí mismo sí, claro entonces hay que tomarlo como instrumento como bien decía Amado a ver y el consenso no es obligatorio ¿a dónde está escrito que es obligatorio? si no, no haría falta política claro a ver el problema es que acá lo que está en disputa son dos modelos de países un país colonial y un país nacional y popular y eso no puede haber consenso ni conciliación posible lo que vos planteás sobre tu mamá radical y tu papá peronista que pertenece a otro país es el mundo desde que es mundo lucha entre lo que es y lo que debería ser lo que vos planteás es lo que debería ser ahora nosotros tenemos que discutir sobre lo que es y lo que es hoy es que ellos no quieren un modelo de país soberano autónomo que entren todos quieren un país para poco y nosotros queremos un país para todo entonces ahí no puede haber consenso ahí tiene que haber disputa necesariamente por ahí la radical demoró yo no estoy hablando de consenso pero a ver por ahí la mamá era el radical demoró claro no era la mía les quiero contar la anécdota es del actor que hizo de Pablo Díaz en la noche de los lápices que ahora no me sale es un hombre tengo mental bueno Pablo Díaz Alejo García Pinto gracias Alejo yo le pregunté en una entrevista si él era un pibe politizado cuando le tocó hacer de Pablo Díaz muy jovencito porque la película es muy pocos años después de empezar la democracia y él dijo sí, sí porque mi familia mi mamá era radical y mi papá era peronista entonces todo el tiempo discutían de política adentro de una casa había uno que era de una extracción política y otro que era de otra y había distintos proyectos pero había un diálogo y había una alternancia y todo esto yo creo que lo rompió la derecha en este país bueno, pero Julia lo rompió la derecha yo no me imagino pero yo creo que hace falta pero lo rompió hace 200 años sí, sí, pero me parece que era no, no, no lo rompió la mitad no, no, pero yo creo yo creo que en algún momento y después en la democracia hicimos no, se rompió en el 55 exactamente que está roto está rotísimo pero está pasando un fenómeno y yo creo que en eso también tiene que ver mucho los medios de comunicación que son una pata importantísima junto con el partido judicial que cualquiera puede pensar en sus mesas navideñas en sus mesas de fines de semana como sí y no hay posibilidad de debate político porque cuando vos empezás a hablar supongamos como empezamos el programa hoy con la proscripción de Cristina cuca, cuca, cuca dos PBI y no hay manera de poder pero no hubiera existido el fusilamiento de los riesgos si fuera así exactamente y alrededor del fusilamiento de los riesgos no hubiera existido la intención de hacer una causa judicial no hay posibilidad de debate alguno con gente que te cacarea y que solamente te repite un zócalo de televisión no pero ahora se profundiza día a día lo ven más expuesto porque los mecanismos de la sociedad son distintos sí, pero la repetición es la gota en la piedra ¿entendés? entonces estás con dos PBI la modalidad es nueva la perversión de la Corte Suprema actual que está en primera etapa de juicio la perversión no es nueva es superior a la anterior porque la realidad de país de las cortes anteriores no es la actual es verdad y cuando asumieron el golpe de estado y le tomaron juramento a Aguido lo resolvieron en dos minutos el 10 de septiembre convalidaron el golpe de estado la Corte Suprema no es un hecho de perversión no, no pero la corte que puso Néstor no es la corte de ahora ¿cuál? hoy es superior al nivel de perversión hoy el nivel de impunidad es superior yo creo que está más expuesto no no, no el nivel de a ver vos agarrás el debate vos agarrás el debate de la corte en los días previos a que Perón cambia la corte y es exactamente igual que el de hoy y cuando hacen la elección para la fusiladora cuando hacen la elección de constituyentes también la corte de derechos tenemos un artículo 14 bis con respecto para hacer a yo también voy a contar una anécdota de casa yo tuve a mi viejo que era absolutamente antiperonista y llega un momento que como dice el Martín Fierro cuando sacás el cuchillo tenés que cortar yo creo mucho en el diálogo y en el conceptualismo pero no me lo imagino a San Martín por ejemplo debatiendo con su tropa para ver cuándo salen para tomar los Andes hoy te diría no, mañana tengo un chat de Whatsapp y demás me parece que con Rivadavia para que le mande los fondos exacto entonces digo será por que creo también en la política como una disputa de intereses y en donde en definitiva llega un momento decisional en donde vos tenés que intervenir creo en eso y de hecho que empecé mi militancia en mi casa no hubo otra forma y saben que lo hizo no te digo peronista mi viejo pero lo hizo kirchnerista cuando el Estado le llegó a la casa eso por eso creo que recuperar la política para que llegue a la casa de todos y de todos porque si no estamos en la épica de a que a todos también le tienen que gustar la política yo no creo en eso no, yo tampoco es imposible a mi me encanta la policía porque todo el mundo hay que ser feliz y como peronista también hay que apelar pero tenés que tener tu vida cotidiana más o menos resuelta claro por eso con tu remuneración que te alcance para acceder a los derechos bueno me piden que cambiemos de tema porque ya está porque hay una lista de temas que tratar porque hay un montón de cosas que tenemos que hablar y la verdad que esta es una discusión que da para largo si sobrevolamos un poco la cuestión del atentado contra Cristina hoy publica nuestra colega Irina Hauser que uy yo no veo alguien puede leer por mí el pedido de refuerzo policial para proteger a Cristina Kirchner que Marcelo D'Alessandro nunca respondió el entonces ministro de seguridad porteño no respondió al requerimiento de un fiscal para prevenir un eventual ataque contra la expresidenta agrego que la volanta dice en la previa es decir antes por eso antes del atentado se le requiere un fiscal le requiere a la seguridad de Alessandro que pongan más más atención en el patria porque había además muchas expresiones violentas y se negaron y no le contestaron y no le contestaron y bueno después conocemos la historia ¿no? Cristina está viva de casualidad bueno pero tenemos a Milman presentando también un proyecto diciendo que estaba ¿por qué no? más seguridad digo tienen como ¿no? un comportamiento muy extraño y lamentablemente cada vez menos extraño acepto que si te quieren matar por ahí no podés dialogar no eso bueno pero esto lo vemos Julia lo hemos discutido mucho en relación a la cuestión de los feminismos y de los que proponen mediación en una situación de violencia vos te podés sentar a charlar y a dialogar con una mediación con alguien que te está cagando a piñas disculpen la horrible expresión no alguien tiene que intervenir afuera separar al violento y preservar a aquella mujer que no de otro modo no se puede no podés discutir volviendo a lo que yo decía no es un dato menor que D'Alessandro esté de licencia recordemos que no está de licencia porque la derecha otra vez pareciera que el otro día lo escuchaba Horacio Rodríguez Larreta diciendo no porque la pasó muy mal con su familia y está muy afectado sin tocar el tema sino que pareciera que tuviera un familiar enfermo entonces no recordemos que fue separado es decir de licencia porque la derecha es así que tienen algo que es muy lindo que hay que señalar y que deberíamos aprender que la derecha se comporta siempre espalda con espalda se viven defendiendo ante las cagadas que se van mandando enseguida salen a cuidarse desde el campo nacional y popular somos muy olvidadizos con los compañeros los dejamos encerrados no reclamamos nos olvidamos e incluso podemos llegar a votar como fue el desafuero de De Vido otro compañero que también se le haya jugado entonces somos muy desmemoriados pero volviendo a de Alessandro recordemos que se tomó la licencia porque también estuvo en el agua escondida todo como tiene que está relacionado con todo pagado por el grupo Clarín con Mañeto a la cabeza con distintos jueces y referentes de Juntos por el Cambio y obviamente del partido judicial por eso es que está de licencia porque después la derecha juega mucho a esto del olvido y nuestro pueblo lamentablemente muchas cosas las tenemos y gracias a las madres y las abuelas sobre todo pero también somos muy olvidadizos muy bien hablando de De Alessandro ocurrió un hecho absolutamente desgraciado y es que murió una niña de 4 años entiendo que fue en Bajo Flores ¿no? en la 1-11-14 y fue producto de una balacera de los peritos encontraron 37 vainas o bueno más de 30 esto quiere decir que no fue bueno ya sabemos que es lo que está pasando cuando hay un tiroteo de más de 37 tiros se trata de un ajuste de cuentas se trata del narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires y murió una niña vamos a ver el informe y después lo comentamos no hay ninguna razón para que los argentinos vivamos en la inseguridad que hoy vivimos que sufrimos la única explicación es el desprecio el desinterés la falta de prioridad con el que el gobierno trata este tema con el que el gobierno nacional que suelta presos por un lado y tiene una obvia y clara inacción respecto del narcotráfico no me dio tiempo a nada bajé subieron 3 niñas mías yo tengo tenía 5 ahora tengo 4 subieron 3 niñas mías y me faltaba una entonces la empezamos a buscar y una vecina gritó que estaba ahí estaba con una bala la verdad que es un dolor terrible es un dolor inmenso que no se lo deseo a nadie es algo horrible me le quitaron la vida a mi primita solo con 4 años ella no tenía nada que ver con todo este quilombo que hubo Naila Torrilla tenía 4 años y vivía en el barrio Richardelli más conocido como 111114 tuvo la mala fortuna de quedar en medio de una balacera recibió un disparo en la espalda y murió en algunas zonas de la ciudad la muerte es una cuestión de suerte a mi nena me la mataron acá 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 me la mataron a mi hija yo vivo ahí a la esquina fueron unos segundos unos segundos que no llegué a agarrar a mi hija y nada como les dije antes me la arrebataron en los brazos mi hijita murió en mis brazos porque ya estaba agonizando tanto a los tiros mortal cuando me dicen que le pegaron un tiro a mi prima empecé a corretear por todo lado buscando a mi mamá porque mi mamá y mi tía estaban que es la mamá de la nena y mi mamá que estaban que vinieron a buscar la nena la encontraron ahí justo ahí paradita si yo supiera te juro por mi madre que lo busco y lo mato así como él hizo con mi hija para el jefe de gobierno porteño Buenos Aires es un eterno eslogan y así lo vende hoy llegamos a tener el delito más bajo en la historia de la ciudad de Buenos Aires esto es un plan integral mantenido en el tiempo laburo más laburo más laburo y gracias a eso hoy lo anunciamos a principios de este año decimos con orgullo que tenemos el índice de delito más bajo de la historia desde que hay registros desde que hay estadísticas somos la ciudad más segura de todas las capitales de Latinoamérica el mapa de homicidios entre 2016 y 2021 es elocuente el norte y el sur de la ciudad son dos planetas distintos las comunas tres cuatro y siete son las más calientes de la ciudad y no es casual todas quedan en el sur mientras que el mapa del delito de la policía de la ciudad arroja una tasa de homicidios de 3,3 cada 100.000 habitantes y el sistema nacional de información criminal informa que en Argentina esa misma tasa es de 4,6 cada 100.000 en la comuna cuatro ese número crece hasta llegar a 10 sobre 100.000 habitantes tres veces más que la media porteña y más del doble que en el conjunto del país en la comuna 7 donde se produjo el brutal asesinato de Naila la tasa es de 6,6 cada 100.000 habitantes eso sí ninguna de las comunas ubicadas en el norte de la ciudad alcanza siquiera el 2 cada 100.000 habitantes una diferencia abismal mientras las autoridades parecen tener ojos y políticas solo para el norte más rico en el sur la familia de Naila tiene un reclamo justicia yo lo único que pido ahora es justicia justicia por Naila nada más y se me hace muy tarde porque tengo que ir a buscar el corpito de mi hija y necesito que respeten ese espacio por favor bueno tristísimo obviamente pero bueno también demuestra una vez más el blindaje que tiene el gobierno de Horacio Rodríguez la reta en absolutamente todas las cuestiones de seguridad de educación y la mentira porque ellos tienen también cuando la realidad que uno puede más o menos investigar y no se queda con el zócalo de la televisión y te miente en la cara porque Horacio Rodríguez la reta te miente en la cara y niega la realidad de donde está gobernando y no lo hace ahora lo hace desde hace muchísimos años cuando a mí me ha sucedido también de entrevistarlo y vos le preguntás algo y te dice no en la cara y vos tenés los números y tenés la verdad y te contesta no entonces también es un un diálogo desquiciante ¿no? y es posible como decís vos con la oposición pero eso con el blindaje ¿no? con el que cuenta no hay otra manera no hay otra manera que no sea con el blindaje y te das cuenta además con los periodistas como hacen un rulo para que no bueno me acuerdo de Viana Canosa preguntando ¿quién es el intendente donde habían matado a alguien y como le cantaron en el lugar y se quedaron todos callados porque era de la reta esta es la desigualdad presupuestaria que es una política de gobierno la desigualdad presupuestaria entre el norte y el sur es un sesgo obviamente ideológico y lo vemos también en cómo apuestan a la educación pública faltan más de 50.000 vacantes no cumplen los fallos judiciales tienen cooptado el Tribunal Superior de Justicia que es la Corte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasa con el Poder Judicial donde también a través de sus ONG como sucedió con el decreto si mal no recuerdo año 2021 donde se imponía nuevamente la virtualidad bueno la reta a través de una de sus ONG lo que hizo fue revertir ese temperamento lo digo pasa en salud pasa en justicia pasa en educación hace poquito tanto que hablábamos de los chats calientes Silvio Robles con D'Alessandro se renovó sin licitación por 20 años el servicio de acarreo y grúa sin ningún tipo de licitación nadie se enteró y es una batalla librada más entre pobres y pobres lo más triste que se puede ver y otra cosa como por finalización ver al delito como un producto absolutamente divorciado del sistema económico y social eso es un gran logro de la derecha también claro es totalmente biológico se nacen pobres como si no tuvieran nada que ver el jueves a las 4 y media de la tarde como dice Julia me diste el pie mira el jueves a las 4 y media de la tarde en Acoite y Rivadavia porque acá hay un tema que es que la reta y su gente como antes Macri porque recordemos que son lo mismo son exactamente igual toman la ciudad como igual que Morales toma Jujuy como el emperador hacen deshacen desarman llenan de cemento lo que antes fue césped nos estamos quedando sin verde en este momento en particular además con la situación climática que tenemos hoy leía que esta cuestión del calor tiene que ver con la tala con la falta de árboles bueno a la reta le encanta esta cuestión del cemento le encantan los metrobuses porque Subte no sé si ustedes saben pero Subte me parece que no hizo ninguno nada prometió un montón pero me parece que no pero Metrobús pero metió a Di Stefano por ejemplo pero pone un montón de arbolitos de metal pone arbolitos de metal y si no pone otros que no son de metal y que nadie riega cuatro y media Coite y Rivadavia no al Metrobús al Verdi Directorio la ciudad somos quienes la habitamos dicen los vecinos y vecinas del barrio de Caballito la verdad es que la gente en la ciudad está harta y sin embargo hay un misterio que es que ganan las elecciones va a llegar hasta Flores ese Metrobús en Lilié va a llegar hasta cerca de casa los comerciantes de la avenida del Verdi cerca de Oliveira también están agregó algo muy chiquito pero fíjate perdón fíjate lo que pasó con los comercios dicen que están a favor de los comercios en la avenida a lo largo de Córdoba de un lado la bicicenda y del otro los comerciantes de la avenida de Córdoba están realmente desesperados no podés parar en ningún lado hay un criterio que avasalla todo lo que tiene que ver el derecho de la ciudadanía pero sobre todo lo que no hay la situación de la gente salen con una cámara un micrófono y te preguntan y después dicen la vecina y el vecino y se sacan la foto Macri lo hacía permanentemente lo señalo a Carlos porque hemos hablado muchas veces de esas notas que él hacía donde saludaba a una multitud inexistente es muy grave lo que sucede en la ciudad y quiero mencionar nuevamente algo que es muy importante porque tiene este tiroteo en la 1-11-14 y los distintos tiroteos que venimos asistiendo algunos que pueden llegar a salir en los medios porque sabemos que muchísimos ni siquiera tienen fuerza mediática tiene que ver también con el narcotráfico claramente bueno pero tenemos todas las cámaras ¿en dónde? en Rosario en Rosario de hecho las nuestras también me diste un pie bárbaro porque tengo que mandar un informe en fútbol se llama una pared entonces lo digo cuando volvemos dale porque nos reímos por la dinámica pero la verdad que la problemática es súper grave hoy mataron a un policía no es terrible y en lo que va del año creo que hay 33 muertos ya víctimas de narcotráfico y además algo que el otro día escuchaba una especialista no recuerdo el nombre que es tremendo lo que voy a decir pero escuchaba que decía que lo que está pasando también con el narcotráfico es que se perdieron los códigos como que antes había se perdieron los códigos es decir ahora estás con un bebé no importa matan al bebé matan a tu familia vas con un auto antes por lo menos era entrenar con arco y dejando la familia afuera y que ahora esto no está sucediendo y es un problemón bueno y en el año 2022 fueron 200 los homicidios dolosos en Rosario que bueno acumula muertos muchísimo la verdad que a una velocidad pasmosa si pero hay que ser muy ingenuo creer que eso va a quedar ahí digo por eso también me parece digo cuando vos tenés el narcotráfico esté en la provincia que esté digo no pasa solamente hay narcotraficantes que recorren gran parte del territorio argentino llevando la droga hasta Rosario entonces no es solamente un problema para mí humildemente de la provincia me parece que también hay que tomar asuntos el Estado y raramente raramente queda encapsulado así que es un tema que hay que prestarle un montón de atención hay otros países en donde el problema del narcotráfico es mucho más grande que acá y que atraviesa la agenda atraviesa claramente en elecciones se habla casi solamente de eso como puede ser Colombia México estamos lejos de ser esos países pero me parece que estamos a tiempo de prestar atención veamos el informe después seguimos hablando ¿cuál es el informe del narcotráfico? ¿cuál es el informe del narcotráfico? la cuestión es muy concreta 95% de los hechos surgen se ordenan se organizan desde cárceles de personas que están en cárceles que tienen la posibilidad de hacerlo porque no se les impide la comunicación pero sobre todo porque nadie escucha lo que hablan no hay inteligencia criminal penitenciaria y lo reclamamos una y otra vez y es lo que sucede se ha desarmado ese área y no se ha armado el área de inteligencia criminal penitenciaria y se combina con una absoluta falta de presencia como la ciudad requiere para ser cuidada en las calles de las fuerzas de seguridad tanto provinciales como nacionales como federales que carecen de movilidades que carecen a veces de los recursos suficientes y que entonces permiten que la cárcel domine en la calle y eso es lo que estamos viviendo ahora acá y tiene un montón de aristas de lo que tenemos que hacer con la justicia federal del sistema acusatorio de la necesidad urgente de que el país tenga una política más intensa de control de fronteras porque Mauro nosotros no fabricamos droga y armas llegan a Rosario se nos meten en Rosario pasa lo que nos suele pasar en la Argentina con los problemas en lugar de ponernos a hacer las cosas que lo resuelven nos ponemos a discutir y a ver yo reclamo los recursos para urbanizar porque parte de lo que tiene que ver con esto en el territorio tiene que ver con la acción del municipio en urbanización y lo reclamo y lo exijo porque lo hago pero lo que no se puede aceptar es que se combate el narcotráfico con la idea de que eso se puede hacer con inspectores de tránsito que es lo que tenemos los intendentes de Santa Fe bueno a ver la solución no es cambiar de ministro lo que pasa con los ministros es que cuando los ministros toman decisiones Perotti no los deja accionar entonces la culpa la tiene el gobernador no los ministros porque la gente dice no pero el ministro no es nada el ministro quiere hacer pero Perotti le pone un freno a ver yo concuerdo y la he escuchado varias veces a Patricia Bullrich que acá hay que modificar la ley nacional y hay que mandar el ejército y la gente te lo está pidiendo además en la calle el gobernador no entiende de seguridad con lo cual que opine que no alcanza casi es una burla eso no lo entiende el tema él dice que no entiende eso yo no el que no entiende es él es su provincia su policía porque no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías porque ninguno de ellos tiene problema el problema lo tiene él entonces resuélvalo con su policía y nosotros ayudamos de la mejor manera porque nos quieren encajar el sabio de que tiene que haber tanto uno me mandó un mensaje el gobernador me mandó un mensaje no son mis y cien ¿de qué sabe? si yo no tengo tengo muchísima gente haciendo inteligencia criminal eso no se puede identificar estoy haciendo dentro del marco de la propia ley de inteligencia me lo permite ¿qué tengo que contar yo esas cosas para que él se quede contento? no, no lo voy a hacer bueno, el problema del narcotráfico evidentemente es un problema político de control territorial es un problema de soberanía incluso que como decías un ratito hay países donde ya lo tienen realmente muy profundo y lo que pensaba recién era cuando veía Granata ¿no? que obviamente la derecha cuando ve cualquier problema dice vamos ejército pero es cierto que cuando el problema del narcotráfico se te hace muy profundo casi que no hay soluciones buenas bueno pero hay algunas cuestiones que hay que poner en contexto sí o sea Pablo Haskin el intendente de la fuerza de ellos hace 40 años que gobierna en Rosario no llegaron ayer no es un y la fuerza que él representa gobernó durante 12 años la provincia de Santa Fe y es la responsable de haberle dado el autogobierno a la policía que yo creo que ahí está uno de los principales problemas no haber sabido resolver y además vos pensá que la policía de Santa Fe son 17.000 hombres armados cuando se habló del problema de desmovilización de la FARC en Colombia eran 6.000 son 3 FARC que es en el territorio y que es uno de los principales problemas que hay que abordar otro tema muy muy importante es el contexto Rosario está rodeada de casi 100.000 personas en visas de emergencia que es un lugar de muchas carencias y de muchas necesidades y que destruye uno de los mitos del neoliberalismo eso de que aquello que vos exportas mucho y vas a exportar y los números y el volumen y el volumen eso te genera desarrollo y bienestar mentira no se derrama por lo menos nada es bienestar para unos pocos otro tema muy importante muy importante es el río hay 14 puertos privados que nadie sabe lo que es es un enclave es otro enclave como el agua escondida bueno hablábamos de un problema de soberanía vos cuando tu territorio no lo manejas cuando el uso de la violencia ya no es ni siquiera del estado además otro tema tenés un problema serio de soberanía lo que pasa es que en los puertos ni te digo en la línea de lo que decía Pedro yo creo que el problema de la seguridad que es complejísimo y muy grave no es solo el narcotráfico es el narcotráfico es el río que mencionaba Pedro y fundamentalmente es que cualquiera que se quiera preocupar y que lo nombren para ejercer esa función va a tener varios tabú de entrada no se va a poder trabajar el tema de la complicidad penitenciaria la complicidad judicial la complicidad judicial perdón policial y si vos no tocas esos temas o tenés el tabú de no poder hablarlo vos no vas a poder trabajar en seguridad por eso te digo excede el tema del narcotráfico porque hay muchos otros delitos Pedro que están al lado del narcotráfico una cosa que quiero mencionar también que dijo Pedro tiene que ver con la distribución que siempre habla Amado que es la desigualdad social que forma parte del problema de seguridad ahora si todo eso no lo podés encarar porque no podés meterte con la complicidad brutal que hay ¿cómo puede ser que en las cárceles se generen como dice el intendente muchísimos de los hechos se generan en las cárceles ¿vos creés posible? ¿ustedes creen posible que quien conoce cárceles sabe que es una decisión política que eso no suceda? estoy refiriendo a la posibilidad de comunicarse y la forma de comunicarse y la libertad para comunicarse ridículo están presos tiene que haber corrupción sin corrupción no hay posibilidad de que estemos viviendo lo que estamos viviendo y si no afrontamos eso como problema principal que es la corrupción en distintas áreas Pedro se la pasa hablando en este programa de los derechos de exportación ¿cómo se llama? las balanzas las famosas balanzas pero es un buen ejemplo es un buen ejemplo de falta de control y el crimen organizado integra por supuesto el narcotráfico y al lado de eso todo el resto de los delitos claramente y aclarar que tampoco la solución es las fuerzas armadas ¿no? ni en Estados Unidos se animaron a tanto me parece que esta violencia atacarla con violencia es la peor idea pareciera que todavía está a tiempo de hacerse algo distinto porque los estados que estos problemas han permeado bueno sabemos que ya después salir pareciera que es muy muy difícil y entonces me parece que todos los hechos materiales que señalaba Carlos pero también hay un gobierno que lleva mucho tiempo que forma parte de lo estructural de cómo se ha cometido este gravísimo este gravísimo problema entonces son políticas que han fracasado y que eventualmente han devenido en coexistencia de un sistema paraestatal que es el narcotráfico entonces me parece que es una cuestión de la provincia es una cuestión de todos los argentinos mirar que eso que hoy es un foco no se irradie a todo el país porque como bien vos decías eso transita y eso llega a la ciudad de Buenos Aires entonces creo que es un tema que debiéramos todas y todos poner un foco muy importante sobre esto porque tiene desde las cuestiones de destrozar la vida de familias que después no encuentran como como reconvenir ese camino pero también destrozar la vida política y por ende destrozar la soberanía de un país porque después hay países que tienen organizaciones dedicadas a tratar estos temas en una supuesta colaboración la guerra del opio en China fue una guerra inducida que como terminó con los tratados desiguales donde Inglaterra Francia Alemania Estados Unidos se quedaron con los puertos de China hoy todavía uno ve en Shanghái sobre el río de un lado la moderna Shanghái del otro lado la Shanghái de los tratados desiguales que ya no existe pero están los edificios todavía como museos de esa época entonces no es nuevo esto de la intervención en otros países por medio de supuestos problemas que escúchame un satélite puede ver cómo se le pone el agua a cada semilla para que eso funcione mejor y no pueden detectar dónde está las plantaciones de arcográfico ahora yo quiero decirte una cosa que también es muy importante que siempre lo plantea Carlito Delfrade que es el tema de las armas en el último año se capturaron se incautaron perdón más de 3.000 armas hay evidentemente que eso es una cuestión que hay que tomar una medida urgente también junto con el tema de las cárceles que decía Carlos y me parece muy 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 importante que tengamos en cuenta una situación acá el tema de la justicia federal también tiene mucho que ver en todo esto porque hay que abrir nuevos juzgados hay que mandar más fiscales el narcotráfico es un delito federal o sea que hay que tratar de que eso también funcione mucho mejor porque acá no es que es solamente un problema es un conjunto de problemas que lleva muchos años y que tiene protección política esa es la otra verdad y que no ayuda a nada que no ayuda a nada que la provincia se pelee con la nación eso también es un tema que no contribuye yo creo que acá hay que encontrar un acuerdo entre provincia y nación para ir juntos sobre el narcotráfico y que no es un problema policial es un problema que tiene que ir la policía pero junto con la policía tiene que ir desarrollo social lances es un problema político y social entonces hay que ir en todo en conjunto hay que tomar los clubes hay que volver a los barrios o sea la ciudad de Rosario abandonó es dos Rosario claramente vos ves una cosa es el centro y otra cosa son los barrios o sea el acuerdo que gobernó Rosario en los últimos 40 años se desentendió absolutamente la periferia bueno como pasa en Cava con el Zona Sur Zona Norte exactamente eligen siempre es que justamente eligen sectores que bueno se maten entre ellos donde la bueno en este tiroteo donde mataron a esta nena contaban había policías y no se mueven no se inmutan es como el policía incluso en Recoleta es decir ya lo hemos tocado este tema la policía de la reta politizada donde podés gritarle cualquier cosa a la vicepresidenta y la policía va y te saluda con una mano puede estar viendo como hay un tiroteo y no se mueven y de repente si hay un mendigo a la puerta de un shopping se ponen bravos jodidos yo no soy especialista en narcotráfico pero entiendo que la policía también es parte del problema si además lo dejan justamente bueno pero entonces ahí vuelve a ser el problema los pobres que es lo que la derecha y el poder real siempre nos ha marcado que el problema son la cantidad de planes la cantidad de pobres que tienen un montón de hijos que se embarazan por un plan y entonces y nunca hablan de los grandes ricos entonces eligen esas zonas para que también terminen siendo deshumanizadas estigmatizadas el pobre que trae el problema y lo hacen a conciencia obviamente que es un tema político pero además me parece que es un un tema donde también deberíamos abordarlo yo no soy especialista en esto pero que tiene muchísimas aristas tiene la pata social es como hay un tema muy importante un tema muy importante que tiene que ver también y lo tiro así que tiene que ver con dejar la prohibición a las drogas que también habría que ver que eso es una puerta bastante interesante que deberíamos empezar a mirar sí totalmente que siempre que pensamos en cuáles son las soluciones al problema del narcotráfico la solución pareciera que siempre es una fórmula más represiva más obviamente que sobre todo para la derecha es directamente hermosa poner más policías poner más ejército poner gendarme la fuerza que venga que podamos copar la ciudad que haya que copar y más cámaras y más cámaras y eso ahora es cierto que posiblemente la mejor solución sea una más creativa pero también creo que tiene que ver con un problema económico porque otro día me acordé mi hermana es médica y hablaba en relación a especialistas que tienen que ver con toxicología y demás y uno se droga también en función del bolsillo que tiene porque el pibe que se droga con Paco no es lo mismo que se droga con Doraz decía Cristina toman de la buena María Eugenia Vidal lo dijo exacto divorciar este tema de que el narcotráfico es efectivamente también un negocio queremos ver cómo termina el sistema de exclusión en todas sus aristas multidisciplinarias miremos el narcotráfico en Rosario miremos Cava yo estoy absolutamente de acuerdo con la despenalización sí pero digo ojo no lo divorciemos del tema económico porque una cosa es quien toma Paco y otra cosa es quien puede comprar una droga cara déjame decirte una cosa cosas que hay que controlar que nunca se tienen en cuenta demasiado y que son detalles importantes la AFIP el lavado de dinero las sociedades anónimas simplificadas quienes mayores la usaron la SAS han sido los monos han hecho una gran cantidad de sociedades anónimas para blanquear dinero lo fideicomiso o sea si vos querés controlar el narcotráfico en la ciudad de Rosario tenés que poner la administración provincial de impuestos la AFIP y la aduana y ver a ver cómo es que se construye cómo es que Rosario tiene 60.000 departamentos sin habitar digo ahí el tema del blanqueo y cómo se reconfigura el negocio hay que ir ahí también no es solamente la cuestión represiva policial policía en la calle policía en este lado a Pablo a cualquiera de los políticos de la ciudad de Rosario no se le ocurre nunca pensar a ver dónde se blanquea el dinero de Rosario a ver no vamos a ir nunca sobre eso y yo creo que ahí está otra parte fundamental ¿no es cierto? muy bien me dicen que el programa está muy serio y así que voy a traerles algo para ponerlos de buen humor son unos tweets de Fernando Iglesias ¡no! pobre hombre no tiene paz a ver y ahora los tengo que leer defender a mi país gracias menos mal que está Lidiana para hacerme la historia defender a mi país ¿de quién? en una cancha what are you talking about de cerebrados esto tiene que ver en razón de Rodrigo de Paul claro página 12 Rodrigo de Paul celebró sus 10 años de carrera con un emotivo video el olor a pasto el vestuario defender a mi país no se comparan con nada esto había salido en página 12 estoy en contra dice Fernando Iglesias estoy en contra del uso del lenguaje épico está en contra de muchos lenguajes pero bueno del lenguaje épico en casi cualquier circunstancia harto harto del nacionalismo berreta y de la militarización de la vida podrido del síndrome de la patria está en peligro después se quejan de los soldados de Cristina y el batallón militante what are you talking about hay toda una gran contradicción acá porque él se queja como de que le estemos dando demasiada importancia a él al mundial con muchísima importancia no pero además con un tweet como con un no tiene comprensión de lectura además porque el jugador de fútbol está diciendo defender a mi país defender contra el adversario que puede ser Francia Inglaterra el tipo ya te lo manda a la política y defender de qué igual a mí pero además es parte de la cultura popular qué problema no no pero yo digo el 18 de diciembre de la hora pasado para el tuje cuando el 18 de diciembre le sacaron el celular y se la comieron porque para él debe haber sido un aluvión zoológico eso que fue una verdadera fiesta popular totalmente estamos viendo imágenes de Madrid en el día de hoy hoy hubo una marcha multitudinaria no me atrevo a tirar cifras porque si las chamullamos acá imaginate que a esta distancia si dicen más pero dicen que más de 250 mil personas se encontraron en las calles de Madrid para en defensa de la sanidad pública la verdad que me da un poco de envidia tengo que decir la gente en la calle la gente en la calle claro y eso de verse las caras con otras personas que piensan parecido como piensa uno en defensa de derechos que uno cree que tiene que defender y sobre todo eso el encuentro Julia si me permitís es algo muy importante que quería mencionar en Alemania en España en gran parte de Europa después de la segunda guerra mundial hubo una hubo un como se puede decir un consenso que tiene que ver con algunas políticas de estado que trascienden el color político de quienes llegan después al gobierno uno de ellos y justamente a razón de la segunda guerra mundial donde Alemania prácticamente la reconstruyeron mujeres porque no quedaban hombres uno de esos pactos tiene que ver justamente con el sistema de salud bueno lo que está sucediendo ahora en España en otros lugares también pero esta manifestación tiene que ver con que los referentes que están en el gobierno están rompiendo esa política de estado claro esta semana en toda Francia más de 2 millones y medio de personas en distintas ciudades se manifestaron para que no aumente la edad jubilatoria y para que no destruyan el sistema jubilatorio público en París solamente más de 500 mil personas por eso deben haber dejado hablar de Europa en algunos medios es que una cosa esto iba a decir una cosa muy interesante y muy inteligente que hace la derecha en todo sentido es repartir el mapa de modo tal que lo que leemos acá está todo el tiempo centrado por supuesto que con un sesgo que es lo malo bueno veíamos ayer en Sobredosis un compendio de Susana Jiménez diciendo bueno yo ahora soy uruguaya y de los actores que se han ido a otros países y que me parece que recuperar la necesidad de ver qué pasa en primer lugar en la región para entender todo esto que Amado hoy explicó con tanta claridad qué pasa en el mundo qué pasa con lo que sucede con los derechos que parecen que son derechos para siempre y lo que nos muestra el mundo es que esos derechos que conseguimos hay que seguir militándolos porque la derecha en medio minuto rompe todo de nuevo te arrastra fíjense lo que está pasando por ejemplo con el tema del aborto en Estados Unidos entre tantas otras cosas es decir creemos que ya lo conseguimos que lo tenemos que la parte ya no existe que no va a volver a suceder que a una negra no la van a dejar subir a un colectivo como sucedía no hace tanto tiempo para los tiempos de la historia es muy cortito 40, 50, 70 años 45 años entonces creo que lo que estamos viendo y gracias Hernán que en el mundo la gente sale a la calle a defender sus derechos y apela Lili a la desmemoria porque no hace mucho tiempo con la pandemia vimos como fracasó estrepitosamente la presencia del mercado y de los negocios en los que se consideran los bienes jurídicos fundamentales como el trabajo y la salud y como a través de la denostación de la público de la presencia estatal de la política del discurso antiestado se permite entrar a lo privado aunque sea subrepticiamente te van enquistando esa idea el negocio de lo privado acá pasó exactamente lo mismo nosotros tuvimos toda la presencia estatal en materia sanitaria cuando Macri había devastado el ministerio lo había sacado lo había convertido en secretaría y como a través de la presencia estatal se logró paliar esa situación y que pasó se autoriza también el poder judicial el aumento de las prepagas y esas prepagas no solamente que no cumplieron sino que aumentan el costo aumentan la cuota y también que hay experiencias que cuentan que suceden por ejemplo en Estados Unidos con estos sistemas privados incluso se ven las patologías que tenés como sobrediagnostican como inventan operaciones no es la panacea ni lo privado ni tampoco la mixtura entre lo público y lo privado en este caso bueno me dicen que este es un programa que siempre está llamando a la movilización yo arranqué además con mi no editorial quejándome de una dirigencia que no nos está convocando a mí me parece que es difícil movilizarse cuando no hay una dirigencia que conduzca y creo que no sé quién conducía esta enorme movilización hoy en Madrid pero sí hay un discurso que le gustó mucho a nuestro productor de Íñigo Irrejón un bueno político de más país que así es como convocaba este vídeo que vamos a ver es previo a esta enorme manifestación pero creo que hay algunas claves que nos van nos van a interesar para después discutir este domingo hay una movilización en defensa de la sanidad pública y las manifestaciones son importantísimas son importantísimas porque las manifestaciones vencen nosotros no trabajamos 8 horas por casualidad trabajamos 8 horas por la huella de la canadiense porque hubo gente que lo ganó las mujeres no tienen derecho a voto por casualidad tienen derecho a voto porque hubo gente que lo peleó nosotros no tenemos derecho a la libre expresión porque un día un grupo de políticos decidieran que iban a hacer el consenso la transición es porque hubo gente que cuando estaba prohibido salir a la calle salía y cuando estaba prohibido repartir otra vías la repartía y cuando estaba prohibido hacer asambleas las hacía la mejor prueba de que las manifestaciones sirven es la insistencia machacona con la que nuestros enemigos nos dicen sistemáticamente que las manifestaciones no sirven bueno hay varias claves ¿no? varias cositas lindas para rescatar pero bueno hay un dirigente es una es solamente una agrupación política es importante igual lo que señala ¿no? por algo permanentemente te dicen que las manifestaciones no sirven ¿no? para qué para desmovilizar claro cuando alguien te está diciendo no, no hagas esto porque no va a servir para nada anda por ahí porque seguramente sirve como las cadenas de Cristina y yéndome mucho más lejos y para mí todo un símbolo de nuestra querida Argentina a las locas ¿no? a las abuelas hacia las madres en la plaza que decían esto no va a servir para nada y gracias a ellas tenemos la democracia y en la relación que estábamos haciendo con lo que pasa en España digo nosotros también no nos olvidemos vamos a cumplir 40 años de democracia y le dispararon o le intentaron matar a la vicepresidenta de la nación y más allá de la figura de Cristina este era un límite que nos habíamos planteado que tiene que ver la agresión en la política ¿no? el otro puede ser un adversario no un enemigo todo lo ¿qué se te está diciendo durante todo el programa? todo lo que previamente estuvo prohibido con posterioridad fue un derecho así que los derechos no solamente se obtienen con lucha y conquista sino también su ejercicio se milita así que igual no no estamos de acuerdo para mí siguen siendo unos canallas son unos canallas pero sigo apelando a que canallas no se negocia bueno dale Lili que no tenemos tiempo Santiago del Estero estamos todavía muy impactados y impactadas por lo que ha sucedido con Lucio en Santiago del Estero hay un niño de 4 años Kevin Gorocito en la calle Uspallata 520 estoy segura que alguien nos está mirando Barrio Sargento Cabral tiene 4 años le pegan hasta agobiarlo los gritos se escuchan las tías intentan denunciar y no les toman la denuncia está sometido a un padre adicto no responden no hay manera de que alguien lo salve esto es una nota que aparece en Twitter de una señora preocupadísima que ya no sabe qué más hacer y pide que por favor no lloremos después una vez más se pone en evidencia que necesitamos un ministerio de la niñez y de las infancias y que quienes dicen ocuparse de los derechos de las infancias no lo hacen muy bien muchas gracias Lili no tenemos tiempo para el comentario que entiendo que es habitual hacer un repaso por cada uno pero bueno muchas gracias por haberme tenido de conductora no voy a volver más la verdad que lo disfruté mucho a mí me gusta mucho el disenso también me gusta mucho hablar de política me gusta no estar de acuerdo me parece que eso es posible y que eso que no te conviertas en un enemigo pero a veces tenés que aceptar que hay un enemigo si por supuesto si no no hay manera si te quieren poner un arma en la cabeza ponele es verdad que ahí ya no hay diálogo posible muchas gracias Amado Carlos Pedro Nati Úrsula y Lili bueno si en algún momento me necesitan yo voy gracias Julia gracias Julia fue Caníbal y Buen Domingo para todo el mundo conducido por una mujer gracias